Maná, sierva de Dios Porque tu belleza es externa e interna Mujer de fe, comenzamos Eres alabada, mujer de fe Mujer de amor Amiga, hermana Bienvenidos a su programa, Mujer de Fe, buenas tardes Deseamos que estén pasando verdaderamente momentos en paz, con alegría de corazón Estén disfrutando, no sé si estén comiendo, en su oficina, en el camino, donde quiera que estén Les bendecimos en el nombre de Jesús Decretamos que este día Dios tiene un plan y un propósito de bendición para cada uno de ustedes Sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús bendecimos sus vidas Bendecimos todo lo que ustedes hagan Y decretamos que Dios es el que guía sus corazones Porque el Espíritu Santo es omnipresente y todo lo puede Padre, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios perfectamente Bueno, hoy vamos a hablar un tema bien A un tema que es de mucha utilidad, sobre todo porque es necesario Y vamos a hablar de los beneficios de la amabilidad Recordemos que en cualquier instante, cualquier circunstancia, cualquier situación La amabilidad siempre es una manera, de alguna manera refleja no solo la humildad Sino lo que es una actitud agradable ante nuestro Dios ¿Por qué? Porque en Proverbios 16, 24 nos dice Panal de miel son las palabras amables Endulzan la vida y dan salud al cuerpo Qué importante es entonces usar las palabras amables y sobre todo la amabilidad Sed amables Hay un dicho que muchas veces hemos escuchado respecto de que trata a los demás Como te gusta que te traten a ti Entonces hagamos uso desde hoy en adelante de lo que es la amabilidad Padre, ¿qué tú tienes al respecto? Aquí hay una muy buena del filósofo Seneca Cuatro antes de Cristo Este dice, vive con tus inferiores De la misma manera que quisieras que tus superiores vivieran contigo Amabilidad Ok, bueno, ¿en qué consiste ser amable? Amable es la capacidad que tiene una persona para mostrar respeto, simpatía y afecto hacia los demás Bueno, vamos a tener en este programa también además del tema de la amabilidad Vamos a tener una sopa muy deliciosa y sobre todo unos tips de belleza Así que vamos hacia adelante en el nombre de Jesús Donde quiera que estén sintonizando Recuerden que estamos en XHBX en el 89.7 de su FM También en TVX Y pueden vernos a través de la aplicación GrupoBX.com Nuestros teléfonos en cabina 315-8600-315-6223 Adelante padre Y imagínense cuán diferentes podría ser el mundo Si todos hablamos a todos con respeto y amabilidad Dice Holly Branson Claro, es que el respeto y la amabilidad de alguna manera es una manera de decirle a aquel con el que estás hablando Que tanto le amas y le respetas o le tratas bien porque así quieres ser tratado, ¿verdad? Entonces, qué importante es ser amables Bueno, vamos a ver también que la amabilidad o el ser amable es dirigirse al otro con educación y humanidad También es tratar de mejorar la situación o el estado de ánimo de la otra persona Es regalar una sonrisa, un abrazo o una palabra afectuosa Bueno, recordemos que también la amabilidad es uno de los frutos del Espíritu Santo Como está escrito en Gálatas 522-23 Nos dice la palabra de Dios respecto a la amabilidad lo siguiente también En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio No hay ley que condene estas cosas Decimos nosotros que en muchas ocasiones amamos al esposo, al esposo, a la familia, ¿verdad? Sobre todo amamos a Dios Pero qué importante es reflejar lo que hay en el corazón a través de los frutos del Espíritu Que uno de ellos es precisamente la amabilidad Muchas veces las familias tienen ciertos distanciamientos por falta de palabras amables En las parejas, en los hijos Y muchas veces es necesario practicar de alguna manera Hacer uso de lo que es la amabilidad Si muchas veces vamos a un restaurante Y en ese lugar se paga por lo que vaya uno a ingerir o a tomar o a alimentarse Entonces en la casa, que es el lugar donde usualmente permanecen o disfrutas en familia Qué mejor que hacer uso de la amabilidad y practicar la amabilidad Porque es algo que va a ser en beneficio de la propia familia y de uno mismo adelante, padre Haz tu poquito de bien donde estés Son estos pequeños pedazos de bien juntos que abruman al mundo Dice Desmond Tutu Ok Y por ahí dice también Scott Adams Recuerda que no existe un pequeño acto de amabilidad Cada acto crea una onda sin final lógico Dice Scott Adams Bueno, ¿algo más? Sí, y por último Esta es mi religión simple No hay necesidad de templo No hay necesidad de una filosofía complicada Nuestro propio cerebro Nuestro propio corazón Es nuestro templo La filosofía es la amabilidad Dice Dalai Lama Bueno, cinco beneficios de ser amables A ver, qué importante Miren, van ustedes muchas veces a algún lugar con la pareja Con su familia, con la suegra Con quien ustedes vayan Pero muchas veces nos encontramos con personas muy amables Y en otras ocasiones con unas no tan amables, ¿verdad? Pero hace mucho, hace bastante, en verdad Beneficia lo que es ser amable Nos abre las puertas Nos abre las puertas Nos da gracia Miren, Dios es sobrenatural Cuando Dios nos da esos dones es para practicarlos Precisamente para que ejercitemos cada día esos dones del Espíritu Santo Y uno de ellos es la amabilidad Por ejemplo, ¿cuántos beneficios podemos tener al ser amables? Bueno, uno de ellos al practicar la amabilidad, por ejemplo Nos aporta grandes beneficios y puede cambiar la vida Por ejemplo, aumenta tu autoestima Realizar actos de amabilidad proporciona tranquilidad Y te llena de energía positiva Otro beneficio de la amabilidad o de ser amable Es que mejora tu salud Recuerda, lo que tú des es lo que tú recibes Así que entre más amables seamos en la familia En el hogar, con los que están en la oficina Eso es un beneficio de nosotros Es para nosotros mismos Porque es lo que estamos sembrando en las personas Es lo mismo que vamos a recibir Y si alguien no fuese amable Miren, la perseverancia en la oración y en la amabilidad Siempre da un buen resultado Dice, la amabilidad también mejora tu salud Ya que reduce el estrés Mejora el sistema cardiovascular Equilibra la presión arterial Y genera bienestar físico y emocional Muchas veces estamos enfocados en hacer mucho ejercicio Pero hay necesidad también de enfocarse en la amabilidad Es un ejercicio también que tenemos que hacer A través de nuestras actitudes Y qué mejor que hacerlo de manera amable Pero llenos del amor de Dios Adelante Mira, hay una importantísima Ya vas a ver qué dice Henry James Tres cosas en la vida humana son importantes Lo primero es ser amable El segundo es ser amable Y el tercero es ser amable Muy bien, bueno Otro de los beneficios del ser amable Reduce las tensiones Mire, al evitar los conflictos Te ayuda a interactuar socialmente Y genera buenas relaciones con los demás También genera felicidad el ser amable Tanto para ti como para los demás Dice, al realizar actos amables Tanto tú como el resto de las personas Se sienten mejor Y es verdad, es mejor vivir en un ambiente lleno de armonía Y qué mejor que empezar con la amabilidad De alguna manera al ser amable Atraes o atraemos a nuestras vidas personas amables ¿Por qué? Porque la amabilidad funciona como un imán En cuanto empiezas a practicarla Se contagia a las personas que la reciben Así que, ¿a quién no le gusta recibir las palabras o el gesto amable? Así que, si lo practicamos Y practicamos lo que es la amabilidad en casa Empezando con uno mismo Veremos unos excelentes resultados Porque es un fruto del Espíritu Santo Mira, aquí hay una muy buena Por ejemplo, la O.T. Dice, la amabilidad en las palabras crea confianza La amabilidad en el pensamiento crea profundidad Y la amabilidad al dar crea amor Y por último, dice Mark Twains Célebre escritor y humanista norteamericano Este tipo La amabilidad es el lenguaje Que los sordos pueden oír Y los ciegos pueden ver Perfecto, bueno Vamos, padre ¿Qué te parece si vamos a ver este delicioso alimento? Esa sopita, ¿verdad? Y tenemos también el TIS para ustedes Vamos, adelante Continuamos con Mujer de Fe Hola amigos, mi nombre es Ana Ortiz Yo los invito a que me acompañen Y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro Hoy vamos a aprender a preparar una sopa de champiñones Muy saludable y van a ver qué rica Lo único que necesitamos son dos tazas de champiñones Ya rebanaditos, lavados y rebanados Media cebolla Unas ramitas de pasote Tres chiles serranos Dos dientes de ajo Un poco de pimienta blanca Aceite de oliva al gusto Media taza de queso fresco O queso doble crema Cinco jitomates guajes Y seis tazas de caldo de pollo Lo primero que vamos a hacer Es poner un poquito del caldo nada más En la licuadora Y aquí vamos a moler los jitomates Junto con Un cuarto de la cebolla nada más La otra la vamos a poner picadita Y los dos dientes de ajo Enseguida vamos a poner a calentar un poco de aceite de oliva Acitronamos la cebolla y el chile serrano Durante un par de minutos Agregamos los champiñones Y continuamos cociendo durante tres a cinco minutos Hasta que suelten su jugo Agregamos el jitomate molido El epazote Sazonamos con sal y pimienta Y dejamos cocer a fuego bajo tres minutos Añadimos el caldo de pollo Rectificamos la sal Y dejamos hervir cinco minutos más Y bueno esta sopita se sirve así Con un poco de quesito Vamos a ver qué tal quedó Qué rápido Qué práctico Bueno esperamos que ustedes puedan disfrutarla el día de hoy Y puedan de alguna manera ser de utilidad Bueno vamos a ver En qué vamos Vamos viendo lo que es la amabilidad Bueno si nosotros decimos Somos amables Bueno pues obviamente es un reflejo en casa ¿Verdad? Porque no solo es decirlo Sino es vivirlo Así que vamos a ver Algunos tips para fomentar la amabilidad Por ejemplo sonría No cuesta nada con sonreír Mire es más fácil Levantarse Dar gracias a Dios Y sonreírle a nuestro Dios Él está siempre al pendiente Sonríe a tu esposa que está a tu lado Sonríe a tu familia A los que están a tu alrededor en la oficina Donde quiera que vas Una sonrisa Es una actitud también de alguna manera Da motivos a la amabilidad Motiva la amabilidad Así que la amabilidad Amabilidad es un medio a través del cual podemos interactuar con las personas También por ejemplo usar palabras adecuadas Practicar la cortesía Hacer un halago al esposo, a la esposa, a los hijos Porque muchas veces es más fácil regañarlos que halagarlos Que reconocerles Verdaderamente es motivarlos Porque el amor siempre motiva Y la amabilidad es un medio para también motivar a la familia Hay que invertir de lo que uno gana en los nuestros En la familia En alguien que realmente necesita De ese apoyo Regalar tiempo a la familia Es muy importante Practicar actividades Sobre el buen trato en familia Establecer reglas De lo que es la amabilidad ¿Por qué? Porque esas reglas De alguna manera No es hacerlos forzados Pero qué importante Si se establecen reglas Estrictas para algunas situaciones Pues por qué no establecer El fomentar en casa La amabilidad El tratarnos diariamente En forma amable Y realizar visitas de agradecimiento A los padres, a los hermanos Es una manera de mostrar también la amabilidad Adelante padre Hasta que hayas aprendido a ser tolerante Con aquellos Que no siempre están de acuerdo contigo Hasta que hayas cultivado el hábito De decir una palabra amable De aquellos a quienes no admiras Hasta que hayas formado el hábito De buscar el bien En lugar de lo malo Que hay en los demás No serás exitoso Ni feliz Dice Napoleón Giles Y luego por último Acá tenemos una muy buena Que dice Enseñarles buenos modales A los niños Es enseñarles acerca de la bondad La consideración Y el respeto Bueno, en Lemíticos 19, 17, 18 Nos dice No alimentes odios secretos Contra tu hermano Sino reprende con franqueza A tu prójimo Para que no sufras Las consecuencias de su pecado No seas vengativo Con tu prójimo Ni le guardes rencor Ama a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor Nos dice en Romanos 14, 13 La palabra de Dios Por tanto, dejemos de juzgarnos Unos a otros Más bien, pónganse Propónganse no poner tropiezos Ni obstáculos al hermano Gálatas 6, 10 Por lo tanto, siempre que tengamos La oportunidad Hagamos bien a todos Y en especial A los de la familia de la fe En Hebreos 13, 1 Nos dice Síganse amando unos a otros Fraternalmente No se olviden de practicar La hospitalidad Pues gracias a ellas Algunos sin saberlos Pedaron ángeles Zacarías 7, 9, 10 Nos dice Así dice el Señor Todopoderoso Juzguen con verdadera justicia Muestren amor Y compasión Los unos por los otros No opriman a las viudas Ni a los huérfanos Ni a los extranjeros Ni a los pobres No maquinen el mal en su corazón Los unos contra los otros En Juan 13, 20 Nos dice Ciertamente les aseguro Que el que recibe Al que yo envío Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al que me envió Pues entonces Cómo recibimos Al que Dios envía Cómo recibieron A nuestro Señor Jesús Bueno Si nosotros tratamos Si nosotros tratamos Y esforzamos Verdaderamente En hacer lo que Dios Nos enseña Entonces Hoy sería el día Para comenzar a practicar Lo que es la amabilidad Verdaderamente es un Es bendición Para las personas Ser amables Cuando tratas a las personas De manera amable Tú recibes mucho más De lo que tú esperabas Porque es Dios El que mide el corazón Padre Maya Angelou Dice Mi deseo para ti Es que continúes Continúa siendo Quién y cómo eres Para asombrar A un mundo malo Con tus actos De amabilidad Continúa permitiendo Que el humor Alivie la carga De tu tierno corazón Y también No hay que olvidarse Aquellas frases Que ya están descontinuadas No están a punto De extinguirse Por favor Permiso Gracias Buen día Perfecto Bueno Vamos a ver Los tips de belleza Que tenemos para ustedes Y continuamos Con Mujer de Fe Adelante Cada día El rostro acumula Muchas impurezas Partículas del ambiente Células muertas Maquillaje Sudor Etcétera Todo eso precipita La aparición De las marcadas líneas De expresión Así como molestos barros O acné Que tanto odiamos Si quieres evitar Que todo eso suceda Entonces debes comenzar Por cuidar la piel Del rostro Con algunos pasos Muy sencillos Si quieres saber Cuáles son esos cuidados Entonces quédate allí Porque en los próximos minutos Ellen te dice Cómo hacerlo Antes de iniciar Con la rutina Es importante destacar Que todos los productos Que emplees Deben ser acorde A tu tipo de piel Para que cumplan Con su efectividad Si no tienes claro Cuál es tu tipo de piel Consúltalo Con tu dermatólogo De confianza ¿Listo para comenzar? El cuidado del rostro Empieza con una buena Limpieza facial Para ello Aplicarás un producto O loción limpiadora Con la yema de los dedos Haciendo movimientos suaves En forma circular Este producto Es el más apropiado Porque retira Las impurezas Sin dejarte El rostro grasoso Y además Posee un pH bajo Que es muy similar Al de la piel A diferencia De los jabones Que la resecan Después Vas a retirarlo Delicadamente Con la ayuda De una toalla facial Ligeramente húmeda Ojo No arrastres El pañito Por toda la cara Con pequeños toquecitos Bastará Llegó el turno Del agua micelar Este producto Prepara la piel Y los poros Mientras los hidrata Aplícalo Y déjalo reposar Hasta que la piel Lo absorba por completo Ahora los poros Estarán listos Para recibir Las bondades Del serum Existen una gran variedad De vitamina C De ácido hialurónico De retinol Entre otros Mi favorito Es el de vitamina C Porque proporciona Brillo y luminosidad A la cara Al mismo tiempo Que la protege del sol El modo de empleo Es colocar Una gota de serum En cada uno De los cinco puntos Entrecejo Pómulos Nariz Barbilla Y cuello Como es ligero El rostro Lo absorberá Rápidamente Finalmente Aplica la crema hidratante También en los cinco puntos Anteriormente mencionados Ah Y recuerda Hacer los movimientos Hacia arriba Para evitar La aparición De líneas de expresión Las cremas hidratantes Requieren de mucha constancia Pero los resultados Valen la pena Luego de que se haya secado Aplica un bloqueador solar Con factor de protección Por encima De los 50 FPS No importa Si no saldrás De tu casa El sol Es el principal causante De arrugas Y de manchas No lo dudes Protégete de él Con estos sencillos consejos Dejarás de preocuparte Por el envejecimiento Nutrirás tu piel Con frecuencia En tan solo minutos Y quedarás listo Para comenzar Tu día Con mucha seguridad Además Estarás lleno de vida Y transmitirás Todo eso A tu entorno Y si te gustó Este video Compártelo con tus amigos Y déjame un me gusta Nos vemos pronto Chao Excelente Bueno recuerden Ustedes Hay productos naturales Que también pueden utilizar Por ejemplo La miel Para la piel ¿Verdad? Así que en el nombre De Jesús Bueno reciban un saludo Estamos contentos De que seamos Recibidos por ustedes A través de estos medios De comunicación Bendecimos sus vidas Decretamos en este día Que allí donde está En el Espíritu Santo Está fortaleciéndoles Está animándoles Que la paz de Dios Abunda en sus corazones Y sobre todas las cosas Que este día Ese es un día Para que vivan intensamente Padre adelante La amabilidad Hace cosas maravillosas A una cara Como es el pensamiento Dijo Dixie Doyle Y por último Confucio Aquel Pues Podríamos decir Chino De origen chino Que era Una persona Muy culta Muy preparada Dijo Olvídate De las lesiones Nunca Olvides La amabilidad Muy cierto Padre La amabilidad Es importante Chino Así es La amabilidad Es un medio Para que podamos Es como un puente Es parte de Hagan en cuenta El amor El amor es Dios Pero si ustedes Preparan un guiso Y si en el guiso Les falta por ejemplo La sal Esa sal Hagamos de beso La cuenta Como si fuera La amabilidad Pon amor Pon amabilidad En todo lo que tú hagas Haz con tu prójimo Sé amable con tu prójimo Y verás Verdaderamente Que respuestas Diferentes Tendrás Porque muchas veces El trato de ellos Es por la forma En que uno También se comporta Entonces comportémonos Seamos amables Y al momento De serlo Verdaderamente Pensemos en que Así como nosotros Estamos tratando Es como deseamos Ser tratados Porque es importante Y si no te tratasen De la manera Amable En que tú Le estás tratando Recuerda Dios te amó Sobre todas las cosas Y entenderás Que obviamente No dejarás de ser amable Aunque las personas No lo sean Tú tienes que ser Genuino Tal y como Dios Te hizo Pero la amabilidad Es para ti Es el éxito Que va a llevar Es la manera En que tú lograrás De alguna manera El llegar Hacia donde Dios Tiene preparado Ese lugar para ti Así que Recordemos la palabra En Filipenses 4 5 Que su amabilidad Sea evidente A todos El Señor Está cerca Aquí le decía El Señor Que es necesario Que todos vean Que esa amabilidad Que está en ti Porque es un fruto Del Espíritu Santo En cada persona Colosenses 3 12 Nos dice La palabra de Dios Por lo tanto Como escogidos De Dios Santos Y amados Revístanse De afecto Entrañable Y de bondad Humildad Amabilidad Y paciencia Verdaderamente Si nosotros Leemos la palabra De Dios Dios es el primero En decirnos Que seamos Amables Jesús Cuando caminó Y estuvo En esta tierra Él está sentado A la diestra De Dios Padre Y aquí está El Espíritu Santo Enviado por nuestro Padre Celestial Para enseñarnos Todas las cosas Cuando Él estuvo Nos dice la palabra Que Él tenía Siempre misericordia Pero Él Si nosotros Leemos como Él Hablaba De alguna manera Su amabilidad Fue conocida ¿Por qué? Porque Él Trataba de la manera En que está escrito En la palabra Pero sobre todo Su amabilidad Entonces nuestro Dios En verdad Lo que desea Para que vivamos De una manera Mejor Y en armonía Es siendo amables Porque siendo Lo contrario No traería beneficios Pero la amabilidad No solo te ayuda En lo que estés haciendo Con tu semejante Con tu prójimo Sino que también Es una manera De mostrar La actitud De tu corazón Uno de los frutos Del Espíritu Santo Dice Si practicas El ser amable Con las personas Sin darte cuenta Estarás rodeado O rodeada De personas amables Y mejorará Tu calidad de vida Excelente Así es Bueno Recuerden Mujer de Fe Estamos en XHBX En el 89.7 De su FM También en TVX Y recuerden Pueden bajar La aplicación De GrupoBX.com Nuestros teléfonos En cabina 315-8600 315-6223 Bueno Les bendecimos Deseamos verdaderamente Que ese tema Haya sido De muchísima utilidad Y sobre todo Porque es uno De los frutos Que Dios nos ha dado A través del Espíritu Santo Así que Seamos revestidos Sean revestidos Del poder Del Espíritu Santo Porque no solo Están llenos De la unción De Dios Y llenos Del poder De Dios Sino una manera De manifestar Con la amabilidad Que Dios Verdaderamente Está con ustedes Padre Ocho puntos Son importantes En este tema Siempre Use palabras Adecuadas Dos Practique La cortesía Tres Haga un halago A su familia Cuatro Gaste algo De su dinero En los suyos Cinco Regale tiempo A su familia Seis Practique actividades Sobre el buen Trato En su familia Y por último Realice una visita De agradecimiento A sus padres O a sus hermanos Y sonría Sonría No hay que olvidarla El sonreír Así que bueno Nos vemos en el próximo programa Que Dios les bendiga Recuerden Den una sonrisa No cuesta nada Y sean felices Gracias Así es Buen día Buen día Hasta pronto Nos vemos En el próximo programa Que Dios les bendiga Hasta pronto Has escuchado Los caminos bíblicos De la fe Tu mujer de fe Que engrandeces El mundo Te esperamos En el próximo programa Mujer de fe Con los consejos De belleza Fe y hogar Hasta la próxima Mujer de fe Mujer de amor Audio Jump Audio Jump Mujer de fe